Michelini, ¿por qué renuncia tan rápido? ¿Qué tiene que ver con Bacar, con los Barreras, con Blisen? Bueno, recordemos un poquito, Miguel, este, Mignani. Bacar, ¿qué quiere decir Bacar? Barrera, Cabasa, Reartes. Barrera, Cabasa, Reartes. Los cuatro primeros imputados, los cuatro Barrera. Juan Carlos y sus tres hijos. Después viene Cabasa, también accionista de Blisen. También los Reartes, que son dos. Tenemos dos, Antonio Mariano, miembro del directorio de Mariano Max. Y el estudio Michelin Soria Carrer. Michelin es el funcionario municipal que renunció, funcionario provincial que renunció hace muy poquitas horas. Y que desempeñaba, bueno, era uno de los estrechos colaboradores que tenía el Ministro de Finanzas, Ángel Eletore. Y por eso salió yectado, porque está imputado. Es uno de los 11 imputados. Había mucho nerviosismo, mucho enojo, dicen que del propio gobernador, con el área en general y con Michelin, que por eso salió desplazado de su cargo. Tenemos por ahí una placa, ya vamos a mostrar. A ver, la veamos, la veamos, la veamos. Del Ministerio de Finanzas, cuál es el lugar que ocupaba Michelin, que como decíamos, acompañaba habitualmente al Ministro Eletore, que ahí lo vemos, la cabeza del Ministerio. Y ahí está, el recuadro que se pone en amarillo por debajo es el de Pablo Michelin, Director General de la Asesoría Fiscal. Ahí lo vemos en foto. Muy rápidamente desapareció todo el rastro de Michelin en la página de gobierno. El currículum incluso. Pero bueno, es una persona que manejaba la dirección de Asesoría Fiscal del Ministerio de Finanzas, mucha plata, y además integra una empresa que es la empresa Blicen, que es una financiera, es otra CBI. ¿Qué tiene que ver Blicen con Bacar? ¿Son las mismas cosas, son cosas distintas, una y una cosa, otra y otra? ¿Cómo es el tema? Bacar es la transportadora de caudales, que todos la conocemos. Vimos los camiones Bacar. Además, la familia Barrera tiene Blinbox, que son las cajas de seguridad. Además, tiene Compañía Barrera Sociedad Anónima, que es una empresa bursátil para intercambiar valores. Y además tiene Blicen, que es la financiera. Es como CBI. Ah, bien. Es una empresa que prestaba dinero. O sea, la financiera no es Bacar, sino que es Blicen. Funcionaba adentro, porque muchas veces las operatorias se hacían allí. Las oficinas de Blicen estaban en el patio Olmos. Acá vemos la firma de uno de los tesoreros, que es Marcelo Heredia. Y si vemos un poquito el cuadro hacia atrás, del recibo está la dirección. Avenida Bel de Sarfiel 383. Esto es el patio Olmos. Ahí funcionaba Blinbox, y ahí también funcionaba Blicen. Es indisociable, pero tiene otra composición de accionarios. Y ahí, entre estos accionarios que tiene Blicen, socio de los Barrera en algunas cosas, pero en otras no, está Michelini, por ejemplo. Era socio de Blicen. También era socio de Blicen el señor Antonio Mariano, que llamativamente, Miguel, hace muy poco, lo denunció a los propios Barrera. La semana pasada, recordás, los denunció en la justicia provincial porque dice, Bacar me retuvo el dinero de la recaudación de Mariano Max. Hablaban de 10 millones de pesos. Mariano Max recauda muchos millones de pesos por semana, y hay una fuerte sospecha de que no iban a parar al banco, iban a parar a esta mesa de dinero. Las obligaciones que tiene un supermercado son mensuales o quincenales, y la recaudación diaria, hay una fuerte sospecha de que haya ido a parar a esta mesa de dinero, y la denuncia que hizo Mariano Max en la justicia provincial, se está viendo que podría haber sido una maniobra de distracción para que el dinero, para que la justicia federal se quede como empantanada. No le apunte a ellos. Claro, no le apunte a ellos, porque son socios, y están denunciados e imputados como socios en la causa federal por asociación ilícita, pero en la justicia provincial son como contraparte, denunciado y denunciante. Y otra gran pregunta es, ¿por qué no hay presos todavía? Recordemos causas similares del mismo tipo de delito, asociación ilícita, lavado de activos, causa Grido, causa Bitnik, causa Julia Saúl, causa narcopolicías, hubo presos. Los Blicen como CBI funcionaban como mesa de dinero, cosa que no se puede, digamos. Prestaban, recibían plata, pagaban intereses, prestaban plata, cobraban intereses, y no lo pueden hacer, no está autorizado por el Banco Central en principio. Vos podés prestar plata tuya, pero no de terceros. Si ahí ingresaban cheques de uno e iban a parar a otros, esa intermediación financiera, si no está autorizada, es intermediación clandestina. Te hago la última. El hecho de que Michelini haya sido colaborador de Eletore, ¿lo compromete Eletore o no tiene nada que ver el gobierno en esto? Habrá que ver qué conocimiento tenía Eletore. Lo cierto es que el estudio de Michelini, que son tres socios hasta el momento los conocidos, Soria, Michelini y Carrer, los tres eran socios de Blicen y los tres están imputados, son parte de estos 11 imputados.